¡Mis zombies comenzarán el ataque! 3, 2, 1... ¡Alto! ¿Quién se atreve? Somos el Escuadrán Antibully, una organización de estudiantes del Instituto Zombie de Altas Enseñanzas para Hechos Bajos y... Es tiempo de que pagues por tus crímenes. Hey gente, soy Ugambi y bienvenidos al canal. Continuando con la saga de los cómics de Plantas vs Zombies, ahora descubriremos el pasado de Zombos en esta divertida y épica historia. Así que inmediatamente empecemos. Basado en los cómics originales de Dark Horse, ¡Platas vs Zombies! ¡En tu defensa! Ah, qué hermoso día. Sin nada que hacer, pero esperando un poco de inspiración para llevar a cabo mi siguiente plan para destruir Neverville. Y para disfrutar de la simple alegría de atar arañas a los niños. ¡Arañas! 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 ¡Rayos! ¡Mi bolsa de arañas está vacía! ¡Oh, qué buena suerte! Señor, deme las arañas más venenosas que tenga. ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Tengo algo en la cara? No, es solo que me resultas familiar. Me recuerdas a un chico que vi cuando abrí mi primera tienda mientras estaba en el bachillerato. ¿Tienes de saco con sus arañas más peligrosas? ¡Ah, sí! Días de bachillerato. Recuerdo que bromeaba a mis amigos con algunas arañas. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Je, je, je, je! ¡Qué buenos tiempos! ¡Ponga esas arañas a crédito! Hmm... Hola, operador. Me gustaría hacer una misteriosa llamada. ¡Es la hora! ¡Para la patrulla, zombi! Todavía no sé por qué estás trayendo esa tortuga. ¡Porque las tortugas son increíbles peleadoras contra los zombis! ¡Está escrito en todos los libros! Eso... no es verdad. ¡Seguro que lo es! Las tortugas tienen un sexto sentido sobre los zombis. Creo. ¡Nayda, mira! ¡Zombis! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Son solo... ¿Hipsters? Estas nuevas modas son raras. ¡Espera por ahí! ¡Es... ¡Un abominable zombi, yeti! ¡Ah, olvídalo! Solo es un yeti cualquiera. Lo siento. ¡Oh, mírate! ¡Qué bebé tan bonito! Aquí hay un dulce para ti. Y... Aquí hay uno para ti. Y para ti... Y... ¡Mi camión! ¡Oh, espera un segundo! Creo recordar esa cara. Y ese cráneo expansivo. ¿No era el tipo raro que solía robar caramelos de la escuela secundaria cuando tenía mi triciclo? Zombos. Has sido demasiado lejos. ¡No toleraré esto! ¡No me deje elección! ¡Tengo que hacer una misteriosa llamada! ¡Más tarde, Mr. Stubbins! ¡Tengo que contestar esta llamada misteriosa! ¿Qué fue lo que dijo? Dice que tiene un nuevo invento. Es una planta amplificadora. Se puede ver una gran distancia cuando miras a través de ella. ¡Hola, pajarito! ¡Genial! Podemos usarla para mantener en la mira a los zombies. Han pasado semanas desde que Zombos trató de apoderarse de Neighborville. Y ahora, es tiempo. ¡Tiempo de aperitivos! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Ah, aquí estamos! ¡Aquí nacerá nuestro nuevo plan! ¡Un plan tan devastador que el piso de las calles se estremecerá con las pisadas de 10.000 zafis! Y aún así, aunque el trueno de nuestras fallas nos llegará a alejar de los gritos o el horror cuando... Amigos, este es su carro. No se permite estacionar doble aquí. ¡Ah! ¡Una multa de 90 dólares! ¡Pero no importa! ¡Pronto el dinero será insignificante! ¡Porque esta ciudad será mía! ¡Y cuando desape las hordas oscuras de mí! ¡Disculpe, voy pasando! ¡Tontos! ¡Si ellos supieran mi verdadera identidad, temblarían! ¡Así que, roben esas redes, esos cascos, esos picos! ¡Tomen todo el cereal que puedan! ¡También dos frambuesas, dos arándanos, cuatro cerezas y... Ahora... ¡Nos quitamos los disfraces y salimos de aquí! ¡Sin pagar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hola? ¿Estás seguro? Entonces, déjame hacer un par de llamadas misteriosas para decírselo a todos. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un buen día de robos, pequeño! ¡Pero muy satisfactorio! Eso me recuerda a mis días en el colegio Como cuando robaba mobias de los museos Interactuando con mis compañeros de estudio ¡Fuera de mi camino! Y mis maestros ¡Fuera de mi camino! Y divirtiéndome en la simple belleza de la naturaleza Durante nuestros viajes de campo ¡Fuera de mi camino! Nadie se interpuso en mi camino de convertirme en el estudiante más joven En ganar un doctorado en tanatología Aún puedo recordar las simples alegrías que pasaba Al robar el dinero de otros estudiantes Y haciendo trampa en los exámenes Ocultando mini zombicitos de mis mangas Y la cara de Pokey Pisenosis Cuando se dio cuenta de que no solo había robado su tesis Sino que la presenté como si fuera mía Y eso nos lleva a esto No, espera Esto solo es un globo Me refiero a ¡A esto! Una nube química que logrará que todos los ciudadanos de Neighborville Entren en un estado mental que hará que la ciudad entera Sea un banquete Y así podremos comer todo lo que queramos Cerebros ¡Oh no! ¡Es Somos! ¡En marcha! ¡Mi tío Dave nos llevará! ¡Él siempre está ansioso por pelear contra las fuerzas del mal! ¡Ey tío Dave! ¿Quieres ir por un helado? ¡Aaah! ¡Una vez que sacuda este globo, estallará ahí! ¡Alto ahí! ¡Te encontramos, zombos! Estas plantas, Nathan, mi tío Dave y yo vamos a detenerte ¡Oh rayos! Él realmente piensa que iremos por helado ¡Espera! ¿Cómo que no lo haremos? ¡No! ¡Mi helado! ¡Tantas sin cerebro! ¡No creían que podrían detenerme! ¡Ahora prepárense para su perdición! ¡Para cuando mi cuenta regresiva termine! ¡Mis zombies comenzarán el ataque! ¡Tres, dos, uno! ¡Alto! ¿Quién se atreve? ¡Somos el Escuadrán Antibully, una organización de estudiantes del Instituto Zombi de Altas Enseñanzas para Hechos Bajos y... ¡Es tiempo de que pagues por tus crímenes! ¡Cuidado! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Están viendo calientes, zombies! ¡Necesitamos algunos lanzaguisantes en el frente! ¡Y también poder solar! ¡Y también bloqueador y lentes de sol! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Un momento! ¡Estos zombies son más extraños que los usuales! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Es porque ellos son universitarios educados! ¡Ellos no se ven muy educados! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Estos son los zombies que aparecieron repentinamente y tomaron las hombos para llevarlo a algún lugar! Pero... ¿Quién es Sonic? ¿Qué es lo que quieren? ¡Cerebros! ¡Parece que quieren cerebros! ¡Miren a ese sujeto! ¡Pienso comer su helado! ¡Antes de que logre derretirse! ¡Despejen el área! ¡En espacio! ¡Puedes hacerlo! ¡No cruce la cinta, por favor! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, por Dios! ¡Déjenme salir! ¡O al menos denme otra cosa para leer! ¡Aquí vienen! ¡Prepare la comida para pájaro! ¡Y... ¡Lanza! ¡Socerios! ¡Socerios! ¡Corre! ¡No podrá hacerlo! ¡Ningún humano ha podido comer ese helado antes de que logre derretirse! ¡Necesitamos más cinta por aquí! ¡Los zombies están por todos lados! ¡Cómo es que se puso tan mal en la situación! ¡Todo fue por... ¡El escuadrón anti-bully! ¡Es correcto! ¡Hemos estado esperando por años! ¡Esperando el momento perfecto para atacar! ¡Esperando el día en que nuestra venganza estuviera lista! ¿Me recuerdas, Zombos? ¿Recuerdas al zombicito conocido como Zancos? ¿Recuerdas cómo dividiste nuestro dormitorio dejándome solo con un estante mientras tú tenías todo lo demás? ¡Tu Zanco todavía está tocando el piso! ¡Nada puede tocar el piso! ¿Me recuerdas a mí, Gregostain? ¿Recuerdas la vez que me tatuaste mi espalda mientras estaba dormido? ¿Y me recuerdas a mí, Grim Grim? ¿Recuerdas esa vez que me diste como alimento a los tiburones de la luna? ¿Yo hice... qué? Ok, tú no hiciste eso. ¡Pero robaste el dinero de mi comida! ¡La silla donde comía! ¡Y mi lonchera! ¡Sí, eso lo recuerdo! Bien, ahora tengo una nueva lonchera. ¡Y el escuadrón anti-bully tiene un plan para vengarse! ¡Juntos pasamos años fortaleciendo nuestro estatus en el colegio! ¡Y ahora usaremos ese estatus para... ¡Quitarte tu doctorado de tanatología! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hablan en serio! ¡Me están diciendo que... ¡Ustedes aún están en la universidad! ¡Sí! ¡Aún lo estamos! ¡Pero no solo vamos a tomar tu doctorado! ¿Sabes qué más haremos? ¡Nos llevaremos! ¡Tu famosa colección de uñas cortadas! ¡O los 432 DVDs de tu serie favorita! ¡O robaremos a Sigi! ¡Tu pez dorado bomba! ¡Un momento! ¿Por qué tienes un pez dorado bomba? ¡Verán! ¡Todos mis peces dorados se escapaban siempre! ¡Así que ahora solo tengo un pez dorado bomba! ¡Es más sencillo! Bueno, ¿ya sabes qué es lo que te robaremos primero? Eh... ¡Ah! ¡Te engañamos! ¡Nos llevaremos todo! ¡Tu colección de uñas! ¡Tus DVD! ¡Y llenaremos la pecera de Sigi con pirañas! ¡Aunque creo que la última piraña tiene problemas estomacales! ¡Pero! ¡Lo que más te frustrará! ¿Será que nosotros robaremos tu sueño de destruir Neighborville? ¡Ya que nosotros la conquistaremos! ¡Hemos construido un ejército de zombies universitarios! ¡Y ellos destruirán la ciudad antes de que puedas llevar a cabo tus planes! ¡Ay! ¡Eso es ridículo! ¡Yo también tengo un ejército! ¿Y realmente crees que tu ejército podrá contra el nuestro? ¡Eso es absurdo! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Alguien mueva estas pirañas! Bueno... El punto es que... Tu ejército no tiene oportunidad contra el nuestro... ¿Y sabes por qué? ¡Porque nos robamos tu ejército! ¡Fue fácil! ¡Solo les dimos una mejor calidad de vida! ¡Domitorios en vez de esos lockers! ¡Una mejor máquina expendedora y una sala de boliche! ¿Ustedes se atreven a desafiar al Dr. Zomboss? ¡Tu reinado como abusador ha terminado, Zomboss! ¿Es en serio? Ok. Pareciera como si estuviera comenzando otra invasión, zombie. Necesitamos estar prevenidos para saber cuándo vendrán. Así que até esta cuerda a través de la acera. Por lo que si un zombie pasa por aquí, la cuerda se aflojará. Haciendo que esa nuez caiga. Derramando cubos de hielos. Hará que ese chico suelte su taco. El roedor comerá la salsa picante del taco. ¡Se lanzará un cohete! ¡Eso asustará a ese pato de la mesa! ¡Volará lejos! Y entonces, la campana que atea su pata sonará. ¡Y nos advertirá de los zombies! ¡Eso es muy complicado, Nathan! ¿No podemos solo... ...mirar a los zombies? Espera. No podemos estar seguros todavía. ¡Oh! ¡Es mi campana de advertencia! ¡Eso significa que hay... ¡Zombies! ¡No! ¡No! ¡Garbablar! ¡No lo logró! ¡No lo logró! ¡Pues sus calificaciones dicen otra cosa! ¡Bralabla bafó! ¿Qué está diciendo? Dice que sabe lo que debe hacer. Que ningún niño va a derramar nunca más una lágrima de horror. Por el helado derretido. Así que... ¿Inventará un helado... ...inderretible? ¡Oh! Yo... ...creí que nos ayudaría a pelear con esos zombies. No pi... Así que... ...estamos por nuestra propia cuenta. ¡Sí! ¡Son ustedes! ¡Ay, diablos! ¡Zombies! ¡Ey, ustedes! ¿Podrían ayudarnos con estos zombies? ¡No te preocupes, Patricia! ¡Tengo un plan! ¡Oh, no! ¡Ahora soy invencible! ¡Estoy demasiado alto para que los zombies lleguen! ¡Ay, serenos! ¡Quizá no sea tan invencible! ¡Patricia, cuidado! ¡Estos zombies universitarios se están soltando! ¡Libros de texto! ¡No! ¡Lo ha hecho! ¡Ha inventado el helado inderretible! ¡Ese hombre es un genio! ¡Este es un pequeño paso para el helado! ¡Pero un gran salto para la humanidad! ¡Patricia! ¡Hay demasiados zombies! Mi plan es gritar. ¿Tienes algún plan mejor que el mío? ¡Descuida! ¡Tengo un plan! ¡Lanza guisantes! ¡Melón catapultas! ¡Disparen a ese hidrante! ¡Ve! ¿Ves? Esto permitirá que se muevan los rabos de gato. ¡Ellos podrán cortar al enemigo! ¡Aún creo que mi plan era bastante bueno! ¡Esos tontos creen que estoy derrotado! ¡Pero me tomará solo unos segundos usar mi rayo de calor para preparar mis galletas! ¡Ah! ¡Y supongo que también podría escapar! ¡Ahora debo regresar sigilosamente a mi guarida para... ¡Será mejor detener a Mr. Stubbins antes de que alerte al escuadrón! ¡Te tengo! ¡Ahora tengo que salir de aquí antes de que sea...! ¡Capturado una vez más! ¡Así es! ¡Pero esta vez no te dejaremos solo! Espera. Creo que tiene alguna clase de dispositivo escondido aquí. Muy bien. ¡Veamos! Ok. Creo que tenemos todo. ¡Así que ahora! ¡Te unirás a nuestro ejército! ¿Qué podría ser más humillante que ser uno de nuestros peones... ...y ser forzado a ser parte del escuadrón anti-bullying? ¡Esperen! ¡Escuadrón anti-bullying! ¿Pero que acaso no son ustedes los que están haciéndome bullying a mí? ¿Ah? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no me ayudas así, no! ¡Sí! ¡Pero somos abusadores irónicos! ¡Y ahora son vos! ¡Servirás por el resto de tu vida como uno de nuestros fieles sirvientes! ¡Mientras nosotros llevamos la gloriosa carga de tomar Neighborville! ¡Así que...! ¡A la batalla! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Ay, no! ¡Corre, Mr. Stewings! ¡Corre! Las cosas están... ¡Touch! ¡Muy mal! ¡Pero yo... ¡Nunca me rendiré! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Vamos, sigan así! ¡Fuego! Bueno, ahora... ¡Con estos chicos derrotados, tomaré nuevamente el bando de ustedes! ¡Tan pronto como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pueda terminar de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aunque eso será difícil de calcular, porque no les estaba pagando absolutamente nada desde el principio. Así que ahora... ¡Ataquen! ¡Cerebros! ¡Aquí vienen! ¡Cerebros! ¡Rar! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿qué es eso? ¿Cerebro? ¿Helado? ¿Helado de... ¡Jalea de mantequilla de maní? ¡Ja! ¿Creen que eso me detendrá? ¡Es solo helado! ¡Y yo tengo un rayo de calor! ¡Derreté eso en un segundo! Ok, creo que tomará unos minutos. ¡Rayos! ¿Por qué no se derrite? ¡Ah! Ok, ustedes ganan. ¡Adiós! ¡Tenemos! ¿Entonces fuimos expulsados? ¿Y ahora debemos revertir la universidad nuevamente? ¡Eso es lo que dicen! ¡Tendremos que retomar todas nuestras clases! ¡Incluyendo! ¡Ah! Nunca fui bueno en el gimnasio. ¡Yo tampoco! ¡Escuché que tienen un nuevo entrenador! ¡Quizás sea bueno! ¡Espero que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no puede ser. ¡Son vos! ¡Hola, escuadrón anti-bully! ¡Bienvenidos a la clase de gimnasia! ¡Donde estaremos jugando al... ¡Balón prisionero! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno gente, continuando con la cronología del universo videocómic de Planta vs Zombies, ya hemos hablado de Armagedón en el jardín. Tiempo apocalíptico. Y ahora en tu defensa. La continuación sería Hogar, Dulce Hogar. Pronto en el canal. Ya saben, apoyando con su me gusta, compartiendo y comentando, me dan a entender que quieren que continúe este universo, que son más de 15 sagas. Gracias a todos por ver, soy Ugambit, y nos vemos en un próximo video. Y recuerda siempre, ¡Larga vida al cómic!